Bueno amigos, gracias por continuar con nosotros en Noticias 13 y como hemos visto los preparativos para la llegada del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, han sido intensas, han sido muchas y todavía continúan y precisamente para hablar con nosotros sobre esto y sobre todo lo que tiene que ver con la visita del presidente a la isla. Tenemos con nosotros el secretario de Estado, quien también es miembro del comité organizador de la bienvenida al presidente Barack Obama, Kenneth McClinton. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Un placer estar contigo y con todas las audiencias. Teleaudiencia. Teleaudiencia, claro, cómo no. Cuéntame cómo van estos preparativos. Hemos visto carreteras arreglándose, repavimentación, poniendo matitas, pintando, etc. ¿Cómo va este proceso y qué es lo que se espera que pase con la visita del presidente? Bueno, las carreteras se están arreglando en Puerto Rico. Hay 30 municipios donde la administración Fortunio está invirtiendo 300 millones de dólares. Lo que sí hemos hecho es que aquellas obras que estaban en las áreas en que pudiera visitar el presidente, pues las hemos acelerado. Lo que podríamos haber estado haciendo en julio, pues lo estamos haciendo a principios de junio para que quede todo bien. Y esto, pues, siguiendo la tradición puertorriqueña, que cuando vienen las navidades tú remozas tu hogar. Cuando viene un visitante importante a tu familia, también remozas tu hogar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer para que vea las cosas como queremos que las vea. Se está viendo que se está haciendo con mayor intensidad en el área metropolitana, específicamente lo que es la salida del aeropuerto hacia el viejo San Juan. Se sabe ya que entonces el presidente va a llegar a San Juan o podría llegar a Guadilla o a otro lugar. Yo creo que es razonable suponer que va a llegar al aeropuerto internacional de Muñoz Marín en San Juan. Fue el aeropuerto donde llegó el presidente John F. Kennedy hace 49 años y medio atrás. Y estamos viendo todas las posibles alternativas de rutas que pudiera seguir para tratar de remozar lo más que podamos. A la misma vez que el pueblo de Puerto Rico se prepara para desbordarse y recibir a su presidente como lo hicieron en diciembre de 1961 cuando vino John F. Kennedy a Puerto Rico. Usted habla de que el pueblo se desbordará, pero ayer usted dio a entender que se daría la oportunidad a los empleados públicos para que asistieran a cualquier tipo de manifestación de bienvenida. Sin embargo, hoy el gobernador ya ha dicho que va a ser un día de trabajo normal. No, no. Yo dije ayer que es un día de trabajo normal, pero que aquel empleado público que no esté realizando una función esencial ese día puede hablar con su supervisor inmediato para solicitar que se le permita, sin cargo a ningún tipo de licencia, el poder asistir a una actividad oficial, que es la llegada del presidente de los Estados Unidos. Y se están impartiendo esas instrucciones en el día de hoy por escrito para que todos los supervisores lo tengan claro. ¿Esa llegada oficial o esa bienvenida oficial se va a dar en el aeropuerto o en algún lugar que ya sea estipulado? Bueno, cuando la Casa Blanca y el sello secreto den públicamente los detalles del viaje, pues entonces la gente sabrá dónde tiene que apostarse para poder ver la caravana presidencial. ¿Se esperará entonces que los empleados lleguen caminando? ¿Se van a separar guaguas para esto? ¿Cómo va a ser la movilización para dar esa bienvenida? Bueno, si tú vives en Cabo Rojo, pues llegarás en guagua. Claro, yo... Si tú trabajas en Minilla y la ruta fuera a ser, no estoy diciendo que lo sea, fuera a ser la Val d'Orioti, que es una de las rutas lógicas que podría estar siguiendo, pues tú bajas el ascensor, caminas 200 pies y te apostas allí al lado de la Val d'Orioti para que veas la caravana pasar. O sea que ya se están viendo las posibilidades de cerrar algunas vías. Ah, no te quepa la menor duda, y esto yo lo vengo diciendo hace semana y media. Cuando quiera que el presidente de Estados Unidos transita por una avenida, ya sea en Washington D.C. o en cualquier ciudad que esté visitando, dentro o fuera de los Estados Unidos, el servicio secreto manda a cerrar unos tramos para que el carro presidencial pase sin ningún tipo de impedimento. Así que, como dije hace más de una semana, cuando estábamos apenas empezando a realizar esta labor de planificación, yo dije, el 14 de junio no planifique llegar rápido a ningún sitio. Si usted tiene un vuelo el 14 de junio, ya sea que va a ir a recibir o llevar a alguien, o usted se va de viaje, planifique con llegar al aeropuerto por lo menos tres horas antes, porque van a haber disrupciones y siempre hay disrupciones. Yo cuando estoy en Washington D.C. y veo que la caravana presidencial va a pasar, cierran las calles y después que él pasa, entonces reabren ese segmento por el cual ya él ha pasado. Sabemos que las medidas de seguridad son sumamente estrictas y el servicio secreto hasta el momento no ha dado ningún tipo de información, pero ya usted tiene idea o por lo menos se puede mencionar los posibles proyectos que pudiera estar visitando el presidente, porque se ha hablado de que vendría a lo mejor a haber algo de construcción que se ha estado haciendo aquí con los fondos ARRA. Bueno, sí, yo tengo idea, pero no te lo puedo mencionar. Ah, no, pero un secretito. No, no, es que tenemos que entenderlo, o sea, que hay una regla de juego. La Casa Blanca es la dueña de la información. Cuando ellos entiendan que deben empezar a divulgar alguna información, lo divulgarán. Sí te puedo decir que ya hay equipos tanto de la Casa Blanca como del Servicio Secreto como del Air Force en Puerto Rico para comenzar ya la planificación en el terreno de los distintos aspectos del viaje. El Air Force, porque viene Air Force One, o sea, cuando viene un avión militar presidencial, pues viene una avanzada presidencial a medir dónde es que se va a estacionar el avión, asegurarse que todo esté en orden. El Servicio Secreto obviamente tiene que verificar todas las posibles rutas, todos los lugares que fueran a visitar. Personas que vayan a estar en contacto personal con el presidente, pues se le pide la información de identificación personal para verificar el estatus y el récord de esas personas. Y eso se hace cada vez que tú vas a Casa Blanca, te piden el número de seguro social, la fecha de nacimiento, el nombre, etc. Todo eso ya se está comenzando a hacer desde ahora. Se espera, se ha hablado mucho de que el que viene es el presidente, ¿estará acompañado de la primera dama Michelle Obama? Nuevamente la Casa Blanca es dueña de la información y serán ellos los que en su momento anunciarán lo que haya. Yo personalmente, esto es una mera especulación, dudo que ella vaya a venir porque ella trata de minimizar su estadía fuera de la Casa Blanca. Acuérdate que ellos tienen dos hijas y ella trata de minimizar la salida y como la noche antes el presidente Pernocta fuera de la Casa Blanca, pues probablemente ella no estará yendo. Si tú te fijas, los viajes que ella da normalmente, sale por la mañana, regresa por la tarde, pero Pernocta con sus hijas en la Casa Blanca. Antes de finalizar, ¿qué significa? Sabemos que muchas cosas y hay muchas expectativas, pero ¿qué significa la llegada de Barack Obama tras casi medio siglo de que no venía un presidente a Puerto Rico y en el tiempo específico en el que estamos viviendo en la historia? Mira, tú nunca has visto a Air Force One volando sobre el suelo boricuá. Eso demuestra lo único, lo histórico de este viaje. Pero más allá del sentido histórico, está el hecho de que cuando un presidente va a viajar a un estado, todas las agencias federales tienen que enfocarse en ese estado, en esa ciudad, para ver qué cosas están haciendo, qué cosas deberían estar haciendo y no están haciendo, qué recomendaciones pueden dar el presidente, qué decisiones puede tomar el presidente para mejorar la calidad de vida en esa región de la nación que esté visitando. Puerto Rico no es la excepción, no lo fue. En diciembre de 1961, si tú entras a la página de internet de la biblioteca presidencial de John F. Kennedy, podrás ver toda una serie de memorandos y una serie de documentos que indican todo el furor que había en las agencias federales en ese momento con respecto a Puerto Rico antes de que él llegara a la isla. Yo no tengo la menor duda de que eso está ocurriendo ahora mismo también en el gobierno federal y Puerto Rico no puede hacer otra cosa que salir beneficiado de esa atención que vamos a estar recibiendo. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bien, gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, amigos, más adelante vamos a tener información sobre notas internacionales y, ¿por qué no?, deportes. Y me dice usted que va a quién. Yo voy a donde quiera que haya un puertorriqueño jugando. J.J. Barea, Dallas, Texas, que es el estado natal de mi padre. Ya, pues, al regresar hablamos entonces sobre Dallas, el equipo de Kenneth McClinton. Chau. 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 Chau.